Bueno, yo creo que como en cualquier materia, las normas se pueden mejorar. Lo que no es razonable es que se pida que para cumplir una ley haya que modificarla. Entonces, lo que en la actualidad establece la Constitución y lo que regula la Ley Orgánica del Poder Judicial, que precisamente fue aprobada por un gobierno del Partido Popular, es que la elección de los vocales del Consejo se produce a través del sistema de elección parlamentaria. Yo creo que parece razonable que, como se está manteniendo por la mayoría de las asociaciones judiciales, lo fundamental en una situación como la actual es que se renueve inmediatamente el órgano, precisamente como consecuencia de la dimisión del presidente del Consejo General del Poder Judicial, y después, si se considera por las fuerzas políticas correspondientes, que se inicie un proceso de diálogo para buscar un consenso que en su caso permita introducir cambios o mejoras. Pero lo que no es aceptable es que se pongan condiciones para cumplir con lo que el ordenamiento jurídico establece. Tenemos una regulación vigente, es la que se debe aplicar, y a partir de ahí todo es mejorable y se pueden hablar de cualquier tipo de reforma. Quizá una solución sea esa, precisamente. Renovar inmediatamente el Consejo General del Poder Judicial y, a continuación, abrir un proceso en el que los distintos grupos parlamentarios y, desde luego, desde las asociaciones judiciales van a contar con todo nuestro apoyo, se indaguen fórmulas para establecer un sistema que lo haga de más calidad, que lo haga más transparente y que permita que todo el mundo esté más satisfecho con la forma en que debe designarse. Gracias. Gracias.